Chavales, si queréis cuentas chetadas para GTA V Online, nos vamos al primer link de la descripción, nos suscribimos a todos los canales, ponemos nuestro nombre, ponemos que queremos y nuestro correo electrónico, ¿vale? Seleccionamos lo que queremos, solicitar y en 48 horas lo tenemos y que nada, os lo dejo aquí, primer link No tienes garaje lleno de deluxos, no tienes garaje lleno de easy, no tienes garaje lleno de coches modeados, outfits modeadas, pues nada, aquí te traigo una solución Estos packs nosotros los vendemos en MADGTA, ¿vale? Los links están en la descripción de nuestro Instagram, ¿vale? Que ahí es donde vendemos esos packs coches como lo que estáis viendo por pantalla y muchos más, así que nada, os dejo aquí con este videazo Ey, ¿qué pasa? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y esta vez de cómo pasar coches, ¿vale? Muchos me lo habéis preguntado por Instagram y tal, y digo, bueno, vamos a subirlo, ¿vale? Primer paso, lo que vamos a hacer es entrar en una actividad rápida e invitar a nuestro amigo a el ático, ¿vale? Esto lo tiene que hacer el que va a recibir el coche o otro amigo que es el que quiera buguearle, ¿vale? Y nada, nos vamos a preparar aquí, ¿ok? Nosotros le decimos a nuestro amigo, pues, que, ¿vale? Esto lo que tiene que hacer es que recibe, ¿ok? Ahora vamos a explicar la parte del amigo. Como veis ahí, ¡pum! ¿Vale? Va a desaparecer, ¡pum! Pues ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros, vale? Nos vamos a enterar en donde las actividades, ¿para qué? Para que se vaya, ¿vale? Para que esa actividad de pulso que hagamos, pues, se vaya, ¿vale? Súper sencillito, si no sabéis cómo hacerle una de pulso, dais a la parte izquierda y ya está. Es súper sencillo. Y le decimos a nuestro amigo, oye, nos va a preguntar, oye, ¿me ves? Si no le vemos, perfecto, lo hemos hecho muy bien, ¿vale? Sé que es algo lioso, pero bueno, si veis un par de veces el clip, pues yo creo que lo podéis entender perfectamente, ¿vale? Y nada, aquí ya nos bajamos y ahora vamos con lo que tiene que hacer el que va a pasar el coche, el que se va a buguear, ¿vale? Como veis aquí, yo aquí pues lo iba a hacer como el amigo y pues nada, nos envía la actividad rápida y la invitación al ático. ¿Qué vamos a hacer aquí nosotros? Le vamos a dar al ático, ¿vale? Vamos a prepararnos la del ático. Nos preparamos, doble botón PS y unirse a la sesión. Damos rápido y XXXXXX todo el rato XXXX para que nos mande al ático. Mientras que nuestro amigo, cuando nos ha dejado de ver, se quita la actividad rápida y esto es lo que tiene que aparecer. Le preguntamos, oye, ¿me ves? Si dices, no, no te veo, pues nada, nos subimos a Bogdan, ¿vale? A una misión de las instalaciones, a una alerta de las instalaciones, ¿vale? Necesitamos ir a las instalaciones. Y perfecto, ya estaríamos bugueados, ¿vale? Hay otros métodos, pero hay uno de arena que es más complicado y yo creo que este es el mejor, ¿vale? Hay otro que nada más que es bunker, pero es bastante lioso, ¿vale? Y pues nada, este yo creo que es el mejor truco actualmente para pasar. Y pues mientras que buscamos otro truco que sea más fácil y menos requisito, pues bienvenido sea, ¿vale? Y nada, chiqui, lo que hago yo, pues es teletransportarme, ¿no? ¿Qué cómo lo hago? Pulso la actividad, cuadrado, ¿vale? Y me voy a una persona que tenga puntería distinta, ¿vale? Por eso siempre os recuerdo que tenéis mi comunidad activa, que está bastante bien para mi gusto, ¿vale? Aceptamos primera, rechazamos segunda y ya está, súper sencillo, ¿vale? Si no sabemos si tiene puntería distinta, luego a más adelante os lo voy a explicar, ¿vale? Pero es súper sencillito el truco, ¿vale? Esta es la parte más complicada que habéis tenido que realizar, ¿vale? Yo en mi caso, pues como podéis ver aquí, yo aquí voy a dar a mi amigo, pues este coche, ¿no? Mantengo el botón táctil para que me quite, ¿vale? Eso lo puedo hacer o si no, os bajáis con triángulo, da exactamente igual. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dar aparcamiento, botón PS, ¿vale? Súper sencillo, ¿vale? Hay algo ahí, ¿vale? Y ahí vamos a esperar unos 45 segundos a que nuestro amigo nos vea aparecer, ¿vale? Para nuestro amigo vamos a estar invisibles. En cuanto le aparezcamos a nuestro amigo, nuestro amigo se va a bajar y nos va a dar un par de patadas, ¿ok? Nos tiene que dar las patadas, muy importante. Si no, no vamos a ver el criminal Enterprise Starter Park, ¿vale? Y pues nada, nosotros nos vamos a entrar y nuestro amigo va a ir directamente al centro de operaciones móviles, ¿vale? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Doble botón PS y nos volvemos a unir a la persona de puntería distinta, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? Y nada, en la primera alerta que nos va a dar, ¿vale? Nos va a decir obtenido detalles y luego aquí le vamos a dar doble botón PS para comprobar de que tiene puntería distinta. Nos unimos otra vez a nuestro amigo y seguro no, le vamos a dar a que no. Nos va a dar aquí online criminal Enterprise Starter Park, le damos y pum, bajamos para abajo. Súper fácil, ¿vale? Y pues nada, mientras estamos bajando abajo, nuestro amigo puede hacer cualquier cosa, ¿no? Como veis aquí, yo aparezco y pues nada. Este truco, como ya sabéis muchos, ya va funcionando este que marcharon en el anterior, pero no lo he querido subir hasta ahora porque muchísima gente más grande que yo, pues lo estaba subiendo y no iba a repercutir tanto como puede repercutir ahora, ¿vale? Como ya habéis visto, pantalla negra infinita, nos unimos a una persona de puntería distinta, aceptamos primera, retrasamos segunda y nos vamos hacia el coche. Súper sencillo, ¿vale? La parte más liosa, ya os lo digo, es la parte del inicio. Espero que lo entendáis y si no, pues me podéis mandar un MD a Instagram que siempre contesto, ¿vale? Para vosotros. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido, que es lo importante y nada. Si queréis saber más trucos, suscribiros, compartir este vídeo para la gente que no lo sepa y nada. Yo soy Javi400 y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.